Bueno, pues está de maravilla, hay que tenerlo claro. Fijaos que investigando este asunto nos hemos encontrado con muchos pueblos que están en esta situación. Pero nos hemos preguntado, ¿cuántos son? ¿Por qué se están despoblando? ¿O qué se puede hacer para que no sigan despoblándose? María, sé que estás con alguien que sabe mucho de esto, ¿verdad? Sabe mucho de esto y mira que a nosotros nos gusta un pueblo. Está con nosotros, Sira Plana. Muy buenos días. Muy buenos días. De apadrinaunolivo.org, es delegada en Aragón, en este caso, de la Asociación contra la Despoblación. Pero yo no sé, a nosotros nos gusta mucho el pueblo, pero ¿la ciudad está como de moda? Sí, está de moda, pero para eso hay que hacer un cambio, ¿no? Vamos a movilizar y un poco a poner en valor todas las cosas que tiene vivir en un entorno rural, que tiene muchas. Nos ha dado muchas preguntas, Jota. Lo primero, ¿hay muchos pueblos pequeñitos en España? ¿Cuántos pueblos pequeños hay? Aquí estamos viendo datos. Pues vamos a ver, del total de municipios de España, que son 8.125, 1.017 están entre 500 y 1.000 habitantes. 2.652 están entre 100 y 500 habitantes y 1.286 están por debajo de los 100 habitantes. Bueno, Silvia, yo he hecho cuenta, yo soy de letras, pero esto es casi la mitad, ¿no? Correcto, es más de la mitad. Más de la mitad. Son 4.955 municipios los que están por encima, o sea, por debajo de los 1.000 habitantes. Pero las comunidades en este caso con menos de 1.000 habitantes... Madre mía. Sí, esos, 4.955. Madre mía. La ciudad, me decías, está de moda, pero hay que intentar fomentar... Claro, poner en valor todas esas cosas positivas que tiene. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues primero, garantizar los servicios básicos. No son ciudadanos de segunda. Segundo, Internet. Una banda ancha, 30 megas, para que profesiones liberales puedan elegir, y empresas puedan elegir asentarse en áreas rurales. Discriminación positiva para todos esos valientes que, bueno, tomen esa decisión. Y por último, y por parte de cualquiera de nosotros, apoyar iniciativas emprendedoras e innovadoras, como Apadrina, Unolivo RG, y otros tantos, que ponen en valor el entorno natural y recupera, en este caso, 100.000 olivos abandonados. Bueno, antes estábamos hablando con Sira, un poco la situación, pero la mitad de los municipios españoles, más de la mitad son municipios chiquitines. Sí. Pero vamos a ver dónde se encuentra la mayoría, ¿no? Esas comunidades más castigadas. Vemos que Galicia. Galicia, en primer lugar, con Lugo y Orense. A la cabeza. A la cabeza. Además, Orense, con una población muy envejecida. Muy mayor. Muy mayor, muy mayor. Una media de 50. ¿Qué calidad más buena tienen allí? Sí. ¿Castilla y León? Castilla y León. Zamora, Salamanca, Ávila, León y Soria. Pero, precisamente, las provincias, en este caso, están pegadas a las gallegas más castigadas. Exacto. Y, por último, Aragón, Peruel, ¿vale? Que es, digamos, donde también tienen una problemática importante en cuanto a ascenso. ¿Eso tiene alguna explicación por el tema, yo no sé, clima o alguna cosa? ¿Eso lo sabes? No, en realidad, bueno, toda esa falta de medios y de posibilidades que, bueno, le da mucha calidad de vida, pero trabajando un poquito y poniendo en valor esas cosas, tienen muy buenas opciones. Sí, lo que estamos viendo es una evolución que van a ver ahora mismo en casa, que van a alucinar un poco, ¿no? Correcto. En estos, desde que empezó el siglo XXI, año 2000, con 928 municipios, que eran los que tenían menos de 100 habitantes, y ahora esa cifra está disparada. Pues sí, como veis, en estos 16 años ha aumentado 350 y pico municipios, que son, en realidad, todos los que han pasado de tener más de 100 a 100. ¿Y los motivos de esa despoblación? Los motivos, pues el envejecimiento, que lo he comentado hablando de Orense, es una problemática importante y que tiene como consecuencia la falta de relevo generacional, una baja natalidad. Por lo tanto, hace falta impulsar ese movimiento de gente joven, con posibilidad de tener descendencia, y, bueno, las escuelas, que es un punto súper importante para facilitar este movimiento y, sobre todo, mantener las que ya existen, ¿vale? Y, por último, la falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Se va toda la ciudad. Que, efectivamente, se va toda la... Para que haya oportunidades, pues, discriminar positivamente a las empresas, a las personas que se autoemplean, y a través de Internet y de otros medios que están al alcance hoy en día y que son urgentes, podemos salvar muchísimos pueblos. Pues, y ha sido un placer tenerte con nosotros, y nos decía ella, causas de la despoblación, envejecimiento, baja natalidad y falta de trabajo. Pues, vamos a un pueblo donde problemas de tener niños no tienen. Vean.